Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fisian Therapies. Mi nombre es Sergio Torres, soy fisioterapeuta y entrenador y hoy os traigo dos ejercicios de movilidad de cadera para mejorar todo ese bloqueo de cadera y sobre todo para mejorar los síntomas cuando tenemos un poquito de ciática. Espero que os guste, así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Muy bien amigos, pues vamos a ello, pero antes de empezar me gustaría recordaros que tenéis un vídeo completo con los 5 pasos para seguir en caso de que sufráis de ciática, así que os dejo ahí una serie de pasos, 5, que os ayudarán a mejorar vuestros síntomas, de vuestra molestia o evitar que os ocurra si ya os ha ocurrido más veces. Y ahora sí que sí, empezamos. El primer movimiento o el primer ejercicio de movilidad articular de cadera lo haremos sentados en el suelo con las manos apoyadas por detrás y las rodillas flexionadas. Desde aquí vamos a llevar una pierna hacia adentro y la otra hacia afuera y al contrario, la otra pierna hacia adentro y una hacia afuera. En general, la rodilla que va hacia adentro puede que notéis un pequeño bloqueo a nivel de la cadera, ese será vuestro tope articular y será aquello que trataremos de mejorar. A base de hacer movimientos repetitivos, esas restricciones, ese bloqueo en la cadera irá disminuyendo. Podemos mantener esa posición durante varios segundos o incluso hacer pequeños rebotes en el punto de límite articular y luego volver a otra posición. De esta manera estaremos liberando la cadera, liberando esa cápsula articular y mejorando el estado de la musculatura pélvico-calteria. Si hacemos esto durante varios segundos o varios minutos poco a poco iremos notando cómo se va disipando esa tensión. El segundo ejercicio de movilidad activa de cadera lo vamos a hacer boca abajo con las manos apoyadas en el suelo y desde esta posición vamos a flexionar una rodilla y la vamos a meter entre las manos. Desde aquí apoyaremos la pierna de atrás y llevaremos el pecho hacia el suelo hasta que sintamos un poquito de tensión en la cadera. Para ajustar esta postura podremos mover el tronco un poquito a la derecha o a la izquierda o la pierna de atrás un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encontremos ese punto de tensión en la cadera. Una vez que lo encontremos podemos mantener 2 o 3 segundos y volver a la posición inicial para volver a hacerlo con la otra pierna. Os recuerdo que es un ejercicio de movilidad articular por lo tanto debe ser un ejercicio dinámico, una pierna y luego la otra, una pierna y luego la otra. Si hacemos este ejercicio durante 4 o 5 minutos es muy probable que al cabo de 4 o 5 minutos veamos que la tensión que teníamos al principio en nuestra cadera haya bajado bastante. Así que si sufrís habitualmente de tensión en la cadera de bloqueo o estáis muy rígidos o tenéis algo parecido a un ciático os recomiendo que hagáis esto todos los días 5 minutos y muy pronto notaréis esa mejoría. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, si es así dadle a like, suscribiros al canal por favor porque para nosotros es súper importante y dejadme en comentarios cualquier tipo de pregunta que tengáis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, un beso, hasta luego.